¡Hola! Y bienvenidos a Vamos a la Biblio. El día de hoy voy a leerles el cuento El gato Pete y los lentes mágicos. Espero que lo disfruten. El gato Pete no se sentía feliz. Pete nunca, 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 nunca antes se había sentido molesto. Pete tenía los enojos gatunos. Y entonces, como si las cosas no estuvieran lo suficientemente mal, se apareció la rana gruñona. La rana gruñona nunca estaba feliz y siempre traía una carota de mal humor. Pero la rana gruñona no estaba molesta el día de hoy. Y la rana le dijo a Pete, Estos lentes azules mágicos hacen que se te quite el mal humor. ¡Te ayudarán a ver las cosas de una manera totalmente distinta! Pete se puso los lentes azules mágicos y miró a su alrededor. ¡Qué padre! Los pajaritos cantan, el cielo está despejado, ¡el sol brilla! ¡Me siento muy bien! Pete le dio las gracias a la rana gruñona por los lentes azules mágicos. Y siguió su camino. De pronto, se encontró a la ardilla. La ardilla no estaba para nada feliz. Así que Pete le preguntó, ¿Qué te pasa ardilla? Estoy muy enojada. Nada me sale como quiero. Solo he encontrado una avellana el día de hoy. Pete le dijo, Pruébate estos lentes azules mágicos. Te van a ayudar a ver las cosas de una manera totalmente distinta. La ardilla se puso los lentes azules mágicos y miró a todos alrededor. ¡Me encanta! Los pajaritos cantan, el cielo está despejado, ¡El sol brilla! ¡Me siento muy bien! Pete le dijo adiós a la ardilla y siguió su camino. Pronto, se encontró a su amiga la tortuga. Ella no se veía feliz para nada, así que Pete le preguntó, ¡Tortuga, ¿qué te pasa? Estoy muy frustrada. Nada me sale como quiero. Y todo el día ha estado patas arriba. Así que Pete le dijo, ¡Pruébate estos lentes azules mágicos! Te van a ayudar a ver las cosas de una manera totalmente distinta. La tortuga se puso los lentes azules mágicos y miró a todo su alrededor. ¡Qué chévere! Los pajaritos cantan, el cielo está despejado, el sol brilla, ¡Me siento muy bien! Pete andaba dando el rol en su patineta cuando se encontró al señor Caimán, quien no lucía para nada feliz. ¿Qué pasa? le preguntó Pete. Estoy muy triste. Nada me sale como quiero. Nadie quiere jugar conmigo hoy. Pete le dijo, ¡Pruébate estos lentes azules mágicos! ¡Te van a ayudar a ver las cosas de una manera totalmente distinta! El señor Caimán se puso los lentes azules mágicos y miró a todos alrededor. ¡Órales! Los pajaritos cantan, el cielo está despejado, el sol brilla, ¡Me siento muy bien! Pete seguía paseando en su patineta y se sentía súper bien cuando de repente... ¡Paz! ¡Pete se cae! Los lentes azules mágicos se rompieron. ¡Oh, oh! Pete se sentía perdido. No sabía qué hacer si no tenía los lentes. Entonces Pete miró hacia el árbol y el viejo búho sabio le dijo, ¡Pete! Tú no necesitas lentes mágicos para ver las cosas de otra manera. Solo recuerda que tienes que buscar lo bueno de cada día. Pete miró a su alrededor sin sus lentes. ¡Wow! Los pajaritos cantan, el cielo está despejado, el sol brilla, ¡Nos sentimos muy bien! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muchas gracias por escuchar este cuento el día de hoy. Gracias también a todos los que se han suscrito a mi canal. A los que no lo han hecho aún y quieren seguir escuchando cuentos, los invito a que se suscriban. Y cualquier sugerencia, si me pueden dejar un comentario aquí abajo, se los agradecería mucho. Nos vemos a la próxima. ¡Hasta la próxima!